Seguimos acá en En Tránsito, seguimos en Bomba Eteria, casi 20 minutos pasaron de las 20 horas y le damos la bienvenida a nuestra amiga y compañera Daniela Mora. ¿Cómo andás, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas. Qué lindo esta noche calurosa, ¿no? Sí, está lindo. Nos empieza a tocar. Sube la temperatura. Ah, está bien. El calor. Está bien. El calorón. El calorón. El calorón. Esto que nos gusta a nosotras, que estamos muy latinas. Estamos, están pasando muchas cosas, ¿no? Sí. No jodas. Muchas, muchas. ¿En qué está la luna? Estamos en los últimos, en los últimos de ahí, mañana es luna nueva, chicas. Una nueva en Scorpio. Sí. ¿Es bueno eso? Muy bueno. Siempre es bueno porque te va a revolver todo, así que vos soltate, Daniela, vos soltá todo. Yo tengo que... Te lo pido, por favor. Bueno. Solta todo. Sobre todo la planificación. Vamos, Tauro, vamos, Tauro, que vos podés. Me tengo que cortar el pelo. Bueno, córtéselo. No, todavía no. Después, la semana que viene. Cuando esté creciente la luna. Cuando es luna nueva es borrón y cuenta nueva. Bueno, vos me podés avisar. Y es una muy importante... Sí, yo te aviso. Yo te voy a mandar la luna. Porque antes me va a pasar la luna, che. Mirá que tengo un... Viste que son dos días, cagaste. Se pasó y listo. Por eso, ¿me podés avisar? Voy a armar un cafecito, un cafecito, viste. ¿Para qué? ¿Qué armar ahora? Me parece bien. Sí, cafecito es esa aplicación para pagar algún servicio simbólicamente como un cafecito. Ay, escuchame. Ahora viene la era del cafecito. Somos vecinas. Somos vecinas. ¿Cómo me vas a cobrar? Ahora me voy a avisar el de la luna. Yo la voy a pensar que ir por un cafecito. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no. Digo esto. Bueno, arranquemos con la columna, por favor. Ahí está, con la columna de literatura. Porque todavía no me habilitaron la astrología en este programa, ya de la que viene veremos. ¿Qué dice la oyenta? ¿Columna de astrología para el año que viene? Sí. Avisen en el chat de YouTube que estamos esperando esa respuesta. No, no, podemos hacer como, no esotérica, sí, una cosa como para... Una data. Herramientas, herramientas, herramientas. Yo quiero que nos tirés las cartas acá. Bueno, está bien, puede ser. Para fin de año. Lo hacemos. Bueno, para fin de año. Para fin de año venimos. Hoy no, hoy no. Hoy literatura, dale. Sí, sí. Hoy venimos con la poesía, que bueno, tiene mucho que ver también con la literatura en sí. Con el otro día hablábamos la última columna con Ine, que estuvimos acá bancando las bombas, que estaban por ahí viajando. Es verdad. Sí, esa fue la última columna. Entonces decíamos que, bueno, que están hoy, que por hoy un poco decían que nos han robado la... Bueno, lo hemos visto a Norman Blisky, que dijo el otro día en los entregas Martín Fierro del cine, nos están robando la ficción, ¿no? Y esto es un poco también de lo que sucede si uno empieza a pensar en... Bueno, leemos unas novelas que la ciencia ficción, por ejemplo, hoy por hoy está muy en moda. Y bueno, nos da mucho paralelismo con la realidad, ¿no? Es como algo que ya la realidad supera la ficción. Y por eso es importante también siempre volver a la poesía, a la escritura y la palabra, porque, bueno, son espacios donde tenemos que seguir conquistando, ¿no? Tenemos que seguir inventando no solo narrativas que ya existen, sino cosas nuevas, ¿no? Y un poco la ficción a veces nos habilita eso, ¿no? Nos habilita a expresarnos, nos habilita a generar también un espacio de, bueno, voy a expresar otra cosa y voy a inventar otra cosa de cero, ¿no? Entonces puede ser un ejercicio también interesante y frente a esto hay un montón de cosas que están sucediendo en relación a la escritura, a los libros y demás, que tienen que ver con un montón de festivales que empiezan a girar de acá a fin de año por muchas zonas de todo el país. De hecho, hace poco estuvo la Feria del Libro en Santiago del Estero. Va a haber un festival también de poesía y libros en Mendoza. Se va a estar dando estos días de noviembre también en La Plata el encuentro de poesía bonaerense. Y también acá en el oeste se va a estar dando lo que es la primera Feria del Libro. Sí, de Morón, que va a tener en algún momento un espacio especial para la poesía. Exacto, es un espacio especial. Esa es organizada por el municipio de Morón. Viene organizándose antes de que se diera a conocer la Feria del Libro de Morón, que es el Festival de Poesía de Lamba, que ya tuvo una primera experiencia y que ahora llega por primera vez a Morón. Y un poco, para charlar sobre esto, trajimos a una de las protagonistas, que se llama Vera Smith, que es también conocida acá en nuestro barrio por generar un ciclo que se llama Ciclo Puente. Es un ciclo de poesía que se sostiene a rajatabla en Padua todos los primeros tres miércoles de cada mes. Así que, bueno, de ahí han venido un montón de poetas. Hasta, por ejemplo, Diana Vélezzi, que es una de las poetas más importantes de nuestro país, ha estado en ese Ciclo Puente y ha estado también aquí en... ¡Uy, bueno! Llevo y el más, llevo y el más. Llevo y el más, llevo y el más detrás de la... Esta vez no nos sorprende, la vimos. Bueno, estuvo en el Ciclo Puente. Bueno, trae muchos poetas muy lindos, muy reconocidos, también poetas locales del conurbano y demás. Y la de, vamos a escuchar un poco a Vera, un poco cuál es la propuesta de este Festival de Poesía de Lamba que se está presentando el fin de semana del 12 de noviembre aquí en Morón. Un poco lo que se espera o, en realidad, cuál es la intención de este tipo de eventos como el que va a suceder el 16 de noviembre en el marco de la Feria del Libro de Morón es seguir ganando territorio con la poesía, visibilizar nuevas voces. Por ejemplo, va a estar Novísimes, es un grupo de poetas entre 18 y 25 años que habitan en Lamba y la convocatoria fue desde el Festival de Poesía de Lamba y la selección también. Y después va a haber mesa de editores con una charla sobre su labor y el de las editoriales independientes. Va a haber dos ciclos, La Espesura y Ciclo Puente. Entonces, es como en esa conjunción estar construyendo desde la poesía como medio de expresión y realización también que es este nuestro lenguaje artístico y de batalla. Un poco eso, ¿no? Esto de pensar la palabra como espacio de batalla y de recuperar. Sabemos también que las nuevas tecnologías nos proponen un lenguaje cada vez más breve y ojo que la poesía ha trabajado con lenguaje breve. Digo, cuando uno escribe poesía, escribe en verso y el verso a veces tiene una cadencia y una potencia mucho más importante que, por ejemplo, una novela de 500 páginas. Entonces, es importante a veces recurrir a este tipo de lenguajes para también un poco armar batalla para los contextos que vienen. Un poco también sobre estas cuestiones le preguntábamos a Vera sobre, bueno, un poco a esto, la dinámica que tiene y por qué es importante, digamos, que existe un festival como este y también el uso de la poesía en estos espacios y en estos momentos. La idea de hacer un festival de poesía en el AMBA, puntualmente, surge como respuesta a este presente que estamos transitando, que obviamente intenta remeter contra el arte y la construcción de la cultura. La idea es convocar a personas y conocer las diferentes voces poéticas que habitan el AMBA, este querer seguir construyendo camino y compartiendo también. Entonces, la poesía siempre fue un espacio de expresión para las personas que quieren tomarla y expandirla. Entonces, se vuelve ponderante porque es la expresión artística que llega primero. En la poesía sentimos que anida la esencia humana. Con la poesía, si bien uno se enriquece, pero el habitar de manera poética la realidad creemos que es un poco también nuestro salvataje. Bueno, entre salvataje y lucha, ¿no? Esos son los espacios de expresión. Lo hemos visto la semana pasada con lo que fue, o fue esta semana, ya me mareo, con lo que fue la toma del baile ahí en la estación de 11. La semana pasada. La intervención de estudiantes de la UNA. Exacto. Hay algo en el arte que nos va a seguir sosteniendo y nos va a seguir ayudando a pensar todavía un mundo mejor. Quienes van a querer, quienes vayan... Y, perdón, Dani, te interrumpo un punto. Y que creo que también son como las más efectivas, ¿no? En un contexto, digo, pensando este tipo de intervenciones. Hablábamos también que estos días también estudiantes de la UNA estuvieron haciendo una intervención con orquesta, con instrumentos, y me parece que son las que más quedan en un contexto donde también todo se plantea muy belicoso, muy violento, ¿no? Me parece que esta piola, que las intervenciones sean a través del arte y la protesta sea a través del arte. Bueno, la literatura es parte también de eso, y obviamente también muchos... De hecho, Javier Roldán, parte de quien también organiza este festival, es docente en la UNA, ¿no? Junto a otros grandes también escritores. Entonces, lo que van a ver en este festival de poesía de Lamba, que va a estar en Morón el 16 de noviembre... En el Paseo de las Artes. Exacto, van a estar todos ahí. Van a ver editoriales, independientes también, que editan autores del conurbano. Van a ver distintos, obviamente, poetas recitando poesías. Lo que dijeron recién es que hicieron un concurso que se llama Novísimo, ¿sí? Que hicieron, pidieron desde el festival, pidieron que muchas personas mandaran sus escritos y van a armar una publicación en relación a varios, digamos, poetas jóvenes y jóvenes de nuestro conurbano sobre esto que escribieron. Va a haber lecturas, entonces también va a haber algunas reflexiones y distintos ciclos que ya existen en el conurbano se van a unir para armar este festival, ¿sí? Y hacer un poquito más potente esto que tiene que ver con circular la palabra. Así que, bueno, todos invitados, entonces, al Festival de Poesía de Lamba, que va también a dar un contexto más grande con la Feria del Libro de Morón, pero que esto va a ser puntualmente un espacio para reflexionar sobre la poesía. Y les traje también, para contarles un poquito, esta semana ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, un premio muy importante de la literatura americana, latinoamericana, que es un premio de México, quien lo ganó hace muy poco también de nuestro país. Otra autora fue Camila Sosa Villalba y ahora lo ganó Gabriela Cabezón Cámara. Y quería compartirles un poco de qué se trata esta novela, porque realmente es muy, muy interesante. Gabriela, no sé si han leído, pero es muy conocida por su novela La China Iron, en donde un poco relata lo que era ese momento como más gauchesco de nuestra cultura argentina de una manera, digamos, transgénero o también feminista, podríamos decir en algún punto. Algo similar también hizo con esta novela, La Niña del Narangel, que le dio este gran premio también esta semana y quería que escucháramos un poco de su parte, de qué trata esta novela en una entrevista que le hicieron hace poco. Trata, de algún modo, de la vida de la monja Alférez, que fue una persona que nació en 1598, en el País Vasco. La mandaron a un convento a los cuatro años, se escapó de ahí a los 15, se hizo ropa de varón, se paró recto, dio pasos largos, miró de frente y listo, fumaron. Cuando llegó a América y se le agudizó el sentido del honor y le dio por jugar a las cartas y por sentirse ofendido cada vez que alguien le decía cosas como puto o cornudo, entonces armó una espiral de crimen, cárcel, amenaza de cadalso, huidas. Pasan un montón de peripecias hasta que termina de vuelta en España, donde lo recibe el rey y le da el derecho a usar su uniforme militar. Después, otras vueltas, termina en Roma, el papa le trae el derecho a usar su nombre elegido, Antonio, y ahí se vuelve a América y se le pierde un poco el rastro. La novela lo toma en ese momento. Vuelve a América, bueno, y ahí por las razones más equivocadas, porque no es una persona de buen corazón, es un ser bastante horrible, termina en una selva con dos niñas, un perro, dos caballos, dos monos y la selva misma, ¿no? Y en una nueva comunidad en la que la posibilidad de la ternura y del intercambio de cuidados lo afecta casi por primera vez en su vida. Además, en esta selva no se siente amenazado, porque no está siendo amenazado. Empieza a poder reflexionar, a poder sentir y a experimentar la transformación más radical de su vida, al lado de la cual la de género que tuvo a los 15 años es chiquitita así. Bueno, ahí pasaba entonces Gabriela. Es realmente muy interesante este libro que ella pudo escribir y por la cual la premio en el libro salió el año pasado. Le llevó muchísimo tiempo. Durante la pandemia estuvo también escribiendo esta novela, que es su última novela y realmente es un premio muy importante. Como dijimos, a Camila Sosa Villada también se lo dieron. Y bueno, nada, esto quería comentarles. Y también tenemos más sobre la Feria del Libro de Morón, ¿no? Claro, este Festival de Poesía, el sábado 16 en el Paseo de las Artes, se da en el marco de algo un poco más grande, que es la Feria del Libro de Morón, que está organizando la Subsecretaría de Políticas Culturales de la Municipalidad. Y va a ser viernes 15, sábado 16 en el Paseo de las Artes en Casullo y Rivadavia y el domingo 17 en el Teatro Municipal de Morón, que va a cerrar con una charla y obra de teatro. Los escritores que vienen, que algunos ya están confirmados y está interesante la programación, son, entre otros, Liliana Hecker, Darío Stanriver, Martín Coan, viene Nina Ferrari, que es poeta del Conurbano. Muchos más que me voy a estar olvidando. Pablo Meliquio va a presentar su libro de Adolfo Pérez Esquivel y Esquivel va a estar también. Gabriela Borrelli de Futurock. Hay una programación interesante que ya van a poder conocer a través de las redes de la gestión cultural de Morón, Cultura Morón. Bueno, Liliana Hecker fue la que abrió la última Feria del Libro de Buenos Aires, una de las grandes. Hemos hablado. Hemos compartido acá material que nos trajiste, ¿no? Exacto. También va a estar Candy Martínez, que es tu amiga. Así que, bueno, un montón, un montón que los vamos a ir mencionando la semana que viene. Bueno, hermoso a escribir, a leer, ¿sí? Y sobre todo a podernos expresar en estos contextos que la única manera es un poco eso. Y sumo un poco, para cerrar la charla, el tema de astrología. Les traje un tema que se lo dedico especialmente a mi mamá, pero me parece que tiene que ver mucho con este momento. Le mandamos un beso. También le mandamos, que nos está escuchando. Y es un momento astrológico muy importante. Mañana luna nueva en Scorpio, dijimos. Y Plutón da sus últimos pasos por Capricornio, entrando en una nueva era donde nunca más va a volver Plutón a Capricornio. No lo vamos a ver más, chicas. Nunca más en la vida. No te preocupes. Nosotras ya no lo vamos a ver. ¿Cuándo vuelve Plutón? ¿A Capricornio? No, no lo vas a ver. Ahora es Acuario lo que vas a ver. Hay algo que hay que soltar. Así que un poco en ese mundo. La cara, la cara y la taurina. En ese mundo, no. Aparte necesita saber cuándo. Así lo agenda. ¿Es bueno o malo lo de Acuario? No, no sé si es bueno o malo. Me parece que sí hay algo que nos está pasando a todos también corporalmente, donde vamos a agarrarnos a cosas que ya sabemos que ya no funcionan. Ah, esa soy yo. Es parte de seguir sufriendo o es parte de un autoflagelo. Entonces digo, bueno, probemos cosas nuevas, escribamos cosas nuevas, escribamos narrativas distintas y dejémosnos un poco llevar por la creatividad y lo nuevo que también podamos llegar a crear, aunque sea en un contexto adverso. Y también crear comunidad. Eso también es importante. Eso es muy importante también. Pero no la comunidad que ahora todo el mundo habla de comunidad. No, la red, otro estilo. Exacto, porque también está muy de moda. La que hacemos acá hace 37 años. El de capitalismo siempre se agarra de las palabras también para meterse, pero la comunidad es esa donde podamos construir colectivamente. Ahí está. Gracias, Dani Morán. ¿Nos vamos escuchando un temita? Sí, por favor. Dale. Pasó Dani Morán, aquí por el aire de la radio.